Por sus valores culturales, antropológicos, históricos, artísticos y tradicionales, el trueque de San Pedro Cholula fue declarado por decreto como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla. La fiesta de la cambia se realiza en la Plaza de la Concordia durante todo el día del 8 de septiembre, aunque los productores llegan desde una jornada antes. Los puestos son provisionales sobre el piso, con una manta de por medio o unas mesas improvisadas. El intercambio es entre bien agrícola por bien agrícola, por artesanía o bien procesado artesanalmente. Siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes en la equivalencia del valor de los productos, no hay reglas establecidas. En un plazo máximo de dos años, la Secretaría de Cultura desarrollará un plan especial de salvaguardia basado en cinco medidas, transmisión particularmente a través de la educación formal y no formal, para garantizar que se mantenga como Patrimonio Cultural Intangible vivo, identificación, documentación o investigación, a fin de desarrollar listas o inventarios que registren los elementos que forman parte de dicha manifestación cultural. Protección y preservación, para fortalecer la permanencia del trueque. Promoción y difusión, para promover el valor cultural de esta manifestación y revitalización, a fin de fomentar el uso contemporáneo de los bienes materiales, para que las nuevas generaciones desarrollen vínculos de identidad con los mismos. CET Noticias.